Aprendí a confiar en ti, solo en ti Cuando miré a mi alrededor, dormiré seguro Eres la roca de mi confianza, eres mi refugio Puedo caminar de tus manos sin temor y sin dudar Puedo seguir tu dirección y tus pasos sin preguntar Con solo escuchar tu voz, puedo llegar a donde sea Puedo mover los montes de aquí y allá con que solo creas Todo este tiempo me has cuidado del maligno Tú rescataste ya mi alma del abismo Y por tu gracia ahora tengo vida nueva Porque no puedo hacer nada por mí mismo Por tu voluntad ahora sigo vivo Y tu misericordia mañana la recibo Lo bueno es que ahora ya te tengo Y creer en ti siempre ha sido definitivo Tú cambiaste todo lo negativo Y la respuesta ahora está en positivo A confiar en ti yo he aprendido Porque tú nunca avergüenzaste o sido Aprendí a confiar en ti Solo en ti Jesús No me importa lo que ven en el futuro Yo sé muy bien que contigo voy estoy seguro Consuma hoy mi fe mientras espero Va a buscar tu justicia yo me apresuro Añadiste como lo dijiste Y mi descendencia no me diga pan como prometiste Más de lo que yo merezco tú ya me diste Y más de lo que yo aparento tú ya me viste Y me viste con lino fino Y me viste con lino fino Aprendí a confiar en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Aprendí a esperar Sin ti Solo en ti Jesús Dímelo Soberano Porque he aprendido A confiar Y a esperar en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Todo en ti Gracias.